Juan Aviale reveló cuál es su frase favorita de Mirta Legrán Tengo medias que dicen carajo mierda La nieta de chiquita aseguró que mira los videos de la diva en Youtube Para aprender de ellos, creo que no es la única, yo también digo Y contó que tiene fascinación por el famoso insulto, mirá Me la paso viendo videos por Youtube de mi abuela De esas frases icónicas de la señora Legrán ¿Cuál es la que más te gusta? No, bueno, varias, 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 pero Bueno, mierda, carajo, quiero decir que tengo unas medias Con la cara de mi abuela que dice mierda, carajo, carajo, mierda Lo que no sabe Juana es que Mirta tiene unas medias que dicen ¿No entendés lo que basta vos? Me la paso viendo por Youtube frases de mi abuela A ver, decime alguna Carajo, mierda, no tengo reporte de Mirta que esté mirando el programa ¿Qué pasa? Bueno Porque vuelve Mirta Juana está en París, sí, está en París, eso tengo entendido Y este, y cuando vuelva, no, cómo va a estar con Messi No, puede llevar a la hija Escuchá, Juana va a venir acá, cuando vuelva y haga la cuarentena Porque si no va a tener que chupar hielo con Maru Bueno No, no, no